Muy bien, aquí vamos a hablar de ABCD. No sabés que antes te quiero contar una incidencia, Kikín. ¿Por qué me voy a contar cosas así? Si te quiero contar algo, porque el año pasado para Navidad me regalaron un... el amigo secreto me regaló un florero. Horrible. Horrible. Oiga, entonces, ¿por qué no aprovecha y pasa este gatito entonces? Sí, lo que yo podría decirle a mis amigos, mi compañero de trabajo, que si le toco como un amigo secreto, por favor, tómense un poquito más de tiempo, regálenme algo mejorcito. ¿Cierto? No está mal, porque... No está mal, pero yo le voy a dar un dato mejor todavía. ¿Para qué estamos con cosas? Cuando compras apurado, se nota y se nota el tiro. Para que no le pase eso, mejor anda rapidito a ABCD y aprovecha las ofertas y compra tranquilo. Por supuesto, mira esta oferta que en ABCD tienen para todos ustedes, por supuesto, con su tarjeta ABCD. Mira, le cuento lo que es. Es un refrigerador de 197 litros a solo 139.900 pesos. Capacidad, sistema no frost, hay make, street, lo hice interior, de LED. Es espectacular, porque tiene derecho a ser feliz en ABCD, donde la felicidad... Cuesta menos, Jiqui. Cuesta menos, Tito. ¿Qué llamamos, Marcelita? Así es, envío un mensaje al texto. M-Esencial 1515 y usted podrá ser el ganador de 200.000 pesos, que se van en un ratito. ¿Y qué vamos a tener más adelante? Más adelante vamos a tener la Sublifan X60, realmente un espectacular auto para toda la familia y además te cuento que vamos a hacer, ¿te parece los 15 minutos dobles, Jiqui? 15 minutos dobles sin falta. Y antes le voy a rectificar o corregir el precio. 139.990 pesos por el refrigerador Samsung de 197 litros de ABCD. 139.990 pesos. Ahora sí, ¡vamos, Alfonso! Buenas noches, señoras y señores. Mi nombre es Mario Quintana Narváez y todo el mundo me conoce como El Máquina. Y porque la gente está contenta, ¡comienza la venta! Así es, así es, señoras y señores. Porque vengo por encargo de CTM, o sea, limitada, a ofrecerle la nueva oferta para el verano. Para usted, para usted, para usted también, señora. Estoy hablando nada más y nada menos. Quede el nuevo micrófono para masas, el Microfonator 2000. Sí, señora, con este micrófono va a poder animar desde el Festival de Viña hasta la Lota en Cartagena, señora. Su marido tiene voz de pito como el mundo. No se preocupe, porque con el Microfonator 2000 va a quedar hablando como locutor. Así. Cooperativa. También se va a poder reír como la Pati Maldonado. También va a poder hablar como Barry White. Vamos a poder reírse. Vamos a poder gritar como una mujer. Y también va a poder reírse como Viñuela. Todo esto lo vamos a poder hacer con el nuevo Microfonator 2000. ¿Ustedes creen que eso es todo? No, efectivamente, señora, porque esto es una promoción y le vamos a agregar al nuevo Microfonator 2000 el nuevo pedestal para el Microfonator 2000, el Viagra. Sí, se lo va a dejar para ahí, está en cualquier lado el Microfonator 2000. Entonces usted, usted va a poder encontrar, lo vamos a dejar descansar un poco, no tomo mucho Viagra. Usted va a poder encontrar el Microfonator 2000 y el pedestal del Viagra en todos los negocios del ramo a solo 6.990 pesos. Pero hoy, y solo por hoy, Importadora CTM se lo va a dejar, a mí miren cuánto, a solo... ¡500 pesos! ¡500 pesos! ¿Qué le parece? ¡Ahhh! 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 ¡Por solo 500 pesos! ¿Y creen que eso es todo? ¡No! ¡No! Porque esto es una promoción CTM está regalando. Le vamos a agregar también la nueva esponjita absorbente negro viñera sobre cualquier líquido que le caiga, señora. Entonces usted, ¡por 500 pesos! Se va a llevar el nuevo pedestal del Viagra, que se le deja para ahí, todo en cualquier lado. El Microfonator 2000, que va a poder hacer sonidos tales como... ¡Cooperativa! Y la nueva esponja absorbente de cualquier líquido, el Negro Viñera. Todo por solo 500 pesos. Todo esto, se lo vende el máquina. ¡Ahhh! ¿Qué le parece? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Venga, Bofranzi! ¡Ahhh! ¿Cómo está? ¡Le gustó la promoción! ¡Al pie entre siempre! ¡Mi mejor cliente! ¡Pero ahora traes un amigo que quiere comprar! ¡Obvio que me trae clientes nuevos! ¿Cómo está, señor? ¡Un gusto saludar! Señor, Quiñones Narváez, ¿no? Mario Quintana Narváez. ¡Ahora ser el máquina, señor! ¿Le interesado, Francis, 500 pesos el micrófoneito, la esponja y el... Y el piñero, ¿sí? Sí, el caballero tiene pinta de animador, a lo mejor le puede servir. Pero para que se le haga más interesante, señor, Importadora CTM le va a agregar para que usted se escuche en todos lados el nuevo amplificador Baraja. ¡Sí! ¡Con los mismos 500 pesos, señor! Se va a llevar el nuevo amplificador Baraja. Con este, su voz, se va a escuchar la raja, señor. ¡Ya, hombre! Y este no es cualquier amplificador, es un amplificador portátil. Usted le dice así, ¡Venga pa' acá, niño! ¡Venga pa' acá! ¡Venga pa' acá! ¡Y viene solo! ¡Control! ¡Comando de voz! ¡Venga pa' acá! ¡Córrese pa' acá! ¡No, no! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Ya fue! ¡Para acá! ¡Para otro lado! ¡Para otro lado! ¡Ahí! ¡Listo! Entonces, por 500 pesos se va a llevar el nuevo vegetal de Viagra, el microfonito 2000, la esponjita Piñera y el nuevo amplificador Baraja. ¡Solo por 500 pesos! ¡Ah! ¿Qué le parece? ¿Lo lleváis? ¿Qué más? ¿Lo lleváis? ¡¿Qué más?! ¡Ja, ja! ¡Viste que lo escucha poco! ¡Sí! ¡Muy bien! Porque el señor Mezcara Conocía le vamos a agregar para que se ahorre el camarógrafo la nueva Cámara Viajera, señor! ¡La nueva Cámara Viajera! ¡Está buena! ¡Sí! ¡Está buena! Esta Cámara la va a poder acompañar en todos lados. Ha estado en todos lados. En Suiza, Frankfurt, Chimbarongo y hasta en Melipilla, señor. La vamos a dejar ahí. Entonces, ustedes por 500 pesos se van a llevar la nueva Cámara Viajera, el amplificador Baraja, el nuevo pedestal, el Viagra, la esponjita enero-viñera y el micrófoneitor 2000. ¡Ay, qué le parece! Todo por 500 pesos. ¡Ah! ¿Y qué más? ¿Qué más? No se preocupe, señor, porque todo animador necesita de un coanimador también para apoyarse y que le haga las menciones. Importadora CTM, o sea, limitada, le va a entregar para usted el mini guayo. ¡Sí, señor! El mini guayo. Para que le haga todas las menciones, señor. ¡Sí, señor! Hola, guayito. El mini guayo. ¿Qué se ganó hoy día, guayo? ¡Guau! Don Francisco se ganó un carrocero mía de paquete. Ahí viene. Un carrocero mía de paquete, por favor. Déjenme, don Francisco. Muy bien. ¿Cómo la estaciona? Ya, bien para acá. Ya, ya, ya. Bien para acá. Entonces, señor, usted por solo 500 pesos se va a llevar el nuevo Fiesta del Viagra, el microfonito 2000, la esponjita negro viñera, la cámara viajera, señor, el altificador baraja, el octito y el mini guayo. ¡Guau, bravo, viejo! ¡Ah! ¿Qué le parece? Todo por 500 pesos. Faltará algo, pareciera, ¿no? ¿Y qué más? Le salió más duro que falta supermercado, señor. Pero no se preocupe, porque todo animador, la presencia, la prestancia tiene que ser intachable. Le vamos a entregar por los mismos 500 pesos sin costo alguno para usted, señor. un maquillador, pero no cualquiera, sino que el mismo Gonzalo Cáncer, señor. Para que lo maquille, para que lo maquille. ¡Para que lo maquille! ¡Para que lo maquille! ¡Para que lo maquille! usted, él le va a echar todos los polvitos que quiera a la cara, señor. ¿Cómo dijo? Le va a echar polvitos a la cara y le va a prestar todo, todo el apoyo, señor, para que usted se vea con 30 años menos. Pero, ¿escocháis que estáis mal maquillados? No, está bien. Ponele algo más. Sí, pues, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Qué más? No se preocupe, señor, porque importadora CTM, o sea, limitada, le va a entregar y para que tenga alta tecnología, señor, porque ahora está la televisión HD, le vamos a entregar en caso de que el animador se canse, se canse, le tenemos un reemplazante, un Don Francis Keitor Full HD, señor. ¡Sí! Así se va a ver usted en HD, señor. Full HD. Y no se preocupe, porque si usted todavía tiene un televisor penca, le tenemos el Don Francis Keitor 1973 en blanco y negro. Muy bien. Señor, entonces usted, por 500 pesos, se va a llevar el Don Francis Keitor en blanco y negro, el Don Francis Keitor Full HD, señor, el señor que le echa los palmitos en la cara, el, 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 el amplificador baraja, la cámara viajera, el autito, el micrófonito 2000, la esponjita negro pillera, el pedestal en viagra y el conimador. ¡Oh, Don Francisco, cuidado! ¿Qué le parece? Por 500 pesos, ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más? Porque usted es un señor que tiene muchas cábalas, señor, le voy a entregar todos estos palos fósforos para que se los coloque ahí en el anillo, señor, para que tenga y así asegure 30 años más de su programa, señor. Gracias. Muy bien. Eso es un choc, el bolsillo. Sí, no lo dejé allá porque es muy peligroso. Pero, ¿cómo le voy a agregar eso? ¿Qué más? ¿Qué más? Porque todo programa de televisión tiene que tener... le vamos a entregar a la mismísima la 4. la 4. No, no, no. La 4. No, no, no. No, no, no. Un error. Esa es la promoción de los futbolistas. Un error. No importa. Se la vamos a regalar igual, señor. Pero no me referías a la 4, sino que a la 4. de la 4 diente. Máquina, ¿cachaste esa, no? ¿No ha visto el video? Tiene que verlo. Se ha perdido la mitad de su vida. Esa es la... la Valley Root. Pero yo no estaba hablando de esa 4, señor, sino que de la 4 diente 2012. Y no solamente rica, señor, porque tiene una particularidad. Ella le baila la copucha sensual. La copucha, la copucha, la copucha, la copucha, la copucha, la copucha ya se fue. ¿Qué pasó? A ver, a ver. La copucha, la copucha, va creciendo. La copucha, la copucha, la copucha, la redventó. Por 500 pesos. Por 500 pesos.